Hola que tal todos seguidores de Tropical Huracán les habla Sha Mansebo y aquí les traigo la última actualización del Centro Nacional de Huracanes publicada a las 8 pm de hoy 9 de septiembre del 2020 pues también veremos la última actualización del modelo GFS que aparentemente ve a un sistema moverse a través del Caribe o quizás cerca sin más que abundar seguidores vamos con el vídeo la gráfica oficial del Centro Nacional de Huracanes lo dice todo tenemos un Atlántico bastante activo hoy 9 de septiembre del 2020 a continuación los detalles seguidores aquí tenemos a un sistema de baja presión que se localiza cerca de las Bahamas y según el Centro Nacional de Huracanes una vez se mueva en esta dirección para ser específico dentro del golfo podría tener algún tipo de chance tal vez de volverse un poco más organizado y sin descartar algún tipo de probabilidad de formación repito tenemos un sistema de baja presión que hasta este momento se encuentra cerca de las Bahamas y que según la agencia oficial una vez dentro del golfo podría tener algún tipo de probabilidad ciclónica para el fin de semana esto es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes con respecto a esta perturbación aquí tenemos a una área de baja presión pequeña y según el Centro Nacional de Huracanes esta perturbación ha lucido menos organizada durante las pasadas horas pero aún así la agencia la agencia oficial ve algún tipo de probabilidad ciclónica antes de que se mueva tierra adentro seguidores de Tropical Huracán aquí tenemos a la tormenta tropical Paulette que cuenta con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora y una presión central mínima de 996 milivares y aquí tenemos a la tormenta René con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y una presión central mínima de 1003 milivares se mueve hacia el oeste noroeste aquí podemos observar a un cono de color amarillo pues es una onda que se espera que se mueva al oeste de la costa de África durante los próximos días seguidores de tropical huracán esta es la onda tropical que tendremos que vigilar muy de cerca durante los próximos días pues el Centro Nacional de Huracanes ya está pronosticando de que podría convertirse en depresión una vez se encuentre sobre agua ahora bien también hay que aclarar de que el modelo GFS parece moverla cerca del caribe pero es bueno aclarar también que es un pronóstico es una corrida de modelo simplemente es una proyección que este modelo muestra en su última actualización sin embargo hay que ver qué pasará durante las próximas actualizaciones y por supuesto estar al tanto de lo que el centro nacional de huracanes pronostique con referencia a esta área de baja presión onda tropical que se proyecta convertirse en depresión más adelante y aquí la actualización del modelo GFS de hoy 9 de septiembre del 2020 pues aquí se puede notar a la tormenta René con una presión central mínima de 1000 milivares y a la nueva onda tropical que el Centro Nacional de Huracanes está vigilando desde ya al adelantar las imágenes del modelo GFS se puede notar como esta onda comienza a moverse con dirección al oeste tal como el Centro Nacional de Huracanes está pronosticando y a medida que lo hace comienza a ganar organización una vez se mueve en esta dirección su presión central mínima disminuye a 987 milivares evidencia de intensificación igualmente se puede notar que este modelo parece ver algún tipo de formación detrás de esta perturbación voy a volver atrás en las imágenes aquí se encuentra la perturbación atmosférica la onda tropical que el centro nacional de huracanes está vigilando y que al parecer el modelo GFS mueve con dirección hacia el Caribe al menos en esta actualización de acuerdo a este modelo esta perturbación esta onda tropical debería encontrarse en este lugar para el 14 de septiembre seguidores de tropical huracán y al seguir adelantando las imágenes pues parece llevar un movimiento hacia el Caribe pues aquí se puede notar muy cerca del sur o justo al sur de la hermana isla de Puerto Rico en estas imágenes del modelo GFS se puede notar al supuesto huracán justo al sur de Puerto Rico y cuando seguimos adelantando las imágenes pues parece impactar a la española ya esto incluye a la república dominicana y haití se puede notar claramente y sigue con dirección hacia Cuba y la área de Florida y las Bahamas eso es lo que muestra el modelo GFS en esta actualización seguidores tal como muestran estas imágenes ahora lo que siempre les aclaro pues seguidores no tomen esto como algo definitivo simplemente tómenlo como un aviso como algo de que podría suceder como quizás no de que es probable que pueda pasar como también no pueda pasar o sea no es algo que deba suceder obligatoriamente porque estos modelos en este caso el modelo GFS lo está diciendo no simplemente esto es un pronóstico y puede ir variando y mi recomendación seguidores es que estén al tanto de las nuevas actualizaciones publicadas por el Centro Nacional de Huracanes y así está el Atlántico seguidores pues se puede notar a la onda tropical que el Centro Nacional de Huracanes le ve el chance de convertirse en una posible depresión durante los próximos días por supuesto estaremos dándoles seguimiento continuo a esta zona tormentosa que parece ser de importancia para el Caribe pues eso es basado en el pronóstico del modelo GFS pero por supuesto estaremos dando un estricto seguimiento a los boletines oficiales del Centro Nacional de Huracanes en estas últimas imágenes satelitales animadas pues se puede notar bastante activa a la onda que el Centro Nacional de Huracanes está vigilando seguidores he aquí mi recomendación para estar al tanto de las formaciones de tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico y en el Pacífico suscríbanse a nuestro canal Tropical Huracán dando clic en la opción suscribirse que es este cuadro rojo y así recibirán cada contenido cada video que subamos a nuestro canal oficial Tropical Huracán seguidores y nuevas personas que vean este video pues hay una opción muy importante que es activar la campanita pues de esta manera les notifica cada vez que subamos un nuevo video un nuevo contenido a nuestro canal Tropical Huracán seguidores por el momento esto es todo les habla Shaman Sebo tengan todos una excelente noche hasta la próxima ¿no?